Las barras repletas, un calor insoportable debido a la falla del aire acondicionado. Cinco horas de preguntas y respuestas fueron necesarias para elegir a Carlos Fernando Pérez como nuevo contralor de Santander. Caré un trabajo de manera implacable contra la corrupción y vamos a trabajar con base en la propuesta de trabajo que presenté hoy ante la Honorable Asamblea del Departamento de Santander. De los 15 diputados presentes, 10 votaron a favor de Carlos Fernando Pérez. Algunos de la oposición o minorías una vez finalizada la elección hicieron público su voto. No, yo no creo que esté viciada, pero sí está condicionada y quise votar por Hernando Medina porque de los tres candidatos es el más independiente, el que no tiene vínculos directos con ningún partido, es un catedrático y al mismo tiempo es un funcionario de carrera que se ha desempeñado justamente en la Contraloría, tiene todos los méritos. Si no lo hubiera decidido desde hace unos días, lo hubiera decidido hoy después de la entrevista porque a decir verdad fue la persona más convincente en las respuestas que le dio a la entrevista que se le hizo aquí ante la Asamblea del Departamento. Pérez Galvez indicó que no tiene ningún compromiso con nadie y que ejercerá su labor de control y fiscalización con total autonomía.